Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Grupo Silfie, yo soy Roma y hoy les tengo tres subidas de corvas diferentes así que les voy a enseñar cómo hacerlas, están buenísimas y van a hacer que tu serie no se vea tan aburrida porque a veces siempre usando la subida común o la subida de escalón, la serie se ve muy monótona y muy cortada pero con estas tres subidas vas a lograr que tu serie se vea divina, así que quédate para aprenderlas que te van a encantar se llaman subida de doble corva, subida de dos corvas a una tela y subida de corva americana si es la primera vez que ves uno de nuestros videos no te olvides de suscribirte que siempre subimos videos de gimnasia, de danza y de acrobacia que te van a encantar todos los lunes, los jueves y los sábados, así que bueno, ahora sí les voy a explicar paso a paso cómo hacer estas tres subidas que están buenísimas bueno, vamos a comenzar con la más fácil que es la subida de doble corva para hacer la subida de doble corva lo que tenemos que hacer es primero separar las telas y vamos a invertir por el centro lo ideal es que puedas invertir con las piernas extendidas, eso requiere mucha más fuerza de entrenamiento y si todavía no lo logras y necesitas flexionar las piernas, te invitamos a ver nuestros videos de entrenamiento para que puedas fortalecer un poco más el tronco superior y así lograrlo una vez invertidas vamos a tomar la posición de escuadra que es esta que está acá con las piernas extendidas y plegaditas hacia la panza y acá viene el secreto para colocar bien las corvas y que no te queden las piernas apretándote las manos lo que vamos a hacer en este lugar es una mini tracción con los codos es decir que vamos a flexionar los codos mientras que levantamos un poquito la cadera para que nos queden las corvas arriba de donde están las manos y no encima de las manos otro de los secretos para esta subida es mantener esta posición que es la cola afuera y la cabeza mirando la panza y encorvando un poquitito porque si te pones muy derechito con la cabeza hacia el piso y la cola alineada con la tela no vas a lograr colocar las corvas una vez logramos poner las corvas sobre las telas apretamos firmemente con los talones hacia la cola y traccionamos para levantar el torso y trepar por arriba de las rodillas al trepar debemos tomar una tela con cada mano ya que la idea es volver a repetirla y si agarras las dos telas juntas no vas a poder invertir por adentro nuevamente para repetir la subida ahora vamos a pasar a la segunda subida que son dos corvas a una tela la forma de invertir va a ser la misma pero en vez de colocar una pierna en cada tela lo que vamos a hacer es colocar ambas corvas en una misma tela acá pasa lo mismo que en la otra subida no debes colocar la corva encima de tu mano sino siempre por arriba que la mano quede libre y una vez logrado esto vamos a apretar fuertemente las corvas y acá el secreto es no dejar de traccionar con las manos es decir una vez que colocamos las corvas no es que vamos a estar súper agarradas y no nos vamos a caer si bien las corvas están apretando lo que tenemos que hacer es sostener la mayor cantidad de peso con nuestras manos por lo que vamos a trepar con los codos flexionados por la otra tela una vez logramos que la cabeza pase las rodillas tomamos la otra tela extendemos las piernas y volvemos a repetir lo ideal sería que lo hagas del otro lado así entrenamos ambos lados y ahora vamos con la más difícil pero es la más linda que es la subida de corva contraria para la subida de corva contraria vamos a comenzar enroscando el pie desde una subida común vamos a separar las telas y pasar los brazos por el centro hasta plegarnos sobre las piernas y que los huesitos queden del lado de la cabeza en esta posición vamos a llevar las manos por detrás de las corvas con los pulgares apuntando hacia la cola y vamos a tomar una tela con cada mano tomamos bien firmemente esas telas, soltamos el enrosque que tenemos en los pies y vamos a pasar ambas piernas por adentro es decir que las telas que tenemos en las manos tienen que quedar colgando una de cada lado del cuerpo vamos a abrir las piernas, bajar el torso y subirlas hasta que se coloquen las corvas en las telas del techo recuerden que tienen que dejar las piernas para que esto suceda y no pase ningún accidente tienen que deslizar las manos por las telas porque si las tienen muy apretadas no van a dejar que las corvas se coloquen en el techo entonces si bien te estamos traccionando todo el tiempo vamos a deslizar las manos hacia los costados para darle aire a nuestras corvas y que se puedan colocar en el techo una vez están colocadas y nuestro cuerpo está con cabeza hacia abajo vamos a soltar las manos y vamos a trepar hacia arriba hasta que tomemos la postura vertical y luego vamos a soltar las corvas y dejar que se desenrosquen las piernas acá como saben les dejo bastantes trucos que pueden combinar con estas subidas para que hagan una serie hermosa y esperamos ver fotitos o videos de lo que hacen como estas fotos que estamos viendo ahora en pantalla que son de muchos silfides que subieron a su cuenta pública en instagram usando el hashtag soy silfider así que los animamos a todos a compartirlas para salir en nuestros próximos videos les mando un beso enorme y nos vemos como siempre todos los lunes los jueves y los sábados adiós